Hola Piscis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de ex pareja, primera quincena de junio, en este caso te tocó a vos Piscis. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que aún tienes por vos. Por eso vamos a seguir utilizando la baraja egipcia, completamos con Rider White, sacamos consejos Yosen y tu gema para esta quincena, ¿sí? Te recomiendo que veas el video anterior, te lo pincho ahí arriba. Y si tu luna y ascendente son Piscis, este video es para vos. Bien, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué harán respecto? Ok. Vamos ahora a sacar las demás cartas. Vamos a sacar tu piedra, Piscis. Una piedra de tierra, ojo de tigre, salió en la altura Sagitario recién. Otra vez ojo de tigre, tiene un mensaje súper, súper fuerte. Bueno, ahora lo vamos a ver. Qué cosa. Bueno, ahora, bueno. Cómo las hoyos sean. Están saliendo unas cartitas. Bueno, esta también. Sacamos algunas más. Las vemos al final. Me emociona Piscis porque yo soy de Piscis, así que bueno. Estoy esperando el día que hago esa lectura. A ver. Nos vemos aquí. Nos vemos al final para completar la lectura. Y ahora sí sacamos las Rider White, ¿sí? Vamos a ver qué siente. La misma carta dos veces. El juicio acá y acá. En el área de la acción y del sentimiento. ¿Qué piensa? 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 ¿Qué hará al respecto? ¡Wow! Muy bien. Listo. Vamos a empezar con la interpretación. Primera y principal. Quiero comenzar con la gema. Que me salió recién en Gémery la misma. Denme un segundito. muy bien la gema número 10 ojo de tigre si el 10 es un número para vos que te suena o bueno, tomalo para esta quincena el ojo de tierra es una gema de tierra la astrología es Júpiter, así que es muy probable que para esta quincena haya mucha benevolencia el mensaje para convivir en armonía y aportar cambios positivos a nuestro alrededor tenemos que cooperar pacíficamente con los demás muy bien tema de meditación, ojo de tigre meditemos sobre la validez de nuestros objetivos poderes estimula el diálogo y la cooperación super poderosa ojo de tigre de tigre ahí tienen la posición de meditación y el chakra a mejorar chakra azul si? si tenés ojo de tigre en tu casa usarlo en tu ropa como cadenita como lo pones en una billetera lo pones en un bolso donde quieras si no lo tenés lo podés dibujar o simplemente escribir en un papel en el nombre te aporta muchísima muchísima evolución bien vamos a seguir en cuanto a los signos involucrados en esta lectura bueno fuertes signos de tierra estamos viendo virgo tauro sagitario leo escorpio acuario bueno esos serían los signos igualmente con que seas pisis pisis también con que seas ya de pisis este video es para vos si? bien en cuanto a los sentimientos pisis me sé el arcano mayor de el crepúsculo que es la luna los cercanos egipcios acompañado nueve de pentáculos el juicio y la reina de espadas creo que esta persona empezó a no estar más tensa o tenso en cuanto si siente o no siente sentimientos y emociones hacia vos si? creo que él te ve o ella te ve como una mujer muy u hombre muy pudientes donde claramente todo lo puede si? y es un corazón que entiende que aún sigue involucrado si? lo entiende pero hay cosas que no comprende aún si? veo una persona que tiene aún el corazón nublado podría decirse que bueno con nublado significa que o sentís o no sentís claramente o todavía hay cosas que se revuelven del pasado que no permiten que se sienta con claridad si? me sale del juicio de los cercanos cuando llores así que claramente a salirme dos veces es que es una influencia súper fuerte en esta lectura y el juicio habla sobre lo que se vuelve a dar lo que renace bien divinamente guiado si? ya tiene ese entendimiento su corazón comprende que lo de ustedes es algo divinamente guiado bien en cuanto a los pensamientos o sea si sigue involucrado involucrado está claro en cuanto a los pensamientos me sale el 10 de oro o sea acá me vuelvo a hablar sobre lo que lograron juntos sobre lo que se materializa sobre la relación consolidada si? sobre lo pudiente sobre las situaciones que dan que se siente holgado holgada con vos y es algo que extraña se nota si? te extraña también a vos tu figura tu tu porte tu manera de ser tu personalidad tu creatividad muchas cartas de extrañar si? seguro voy a usar ese título el 9 de copas perdón el 8 de copas muestra como o se alejó por una infidelidad que puede ser si? y bueno ve a una persona totalmente arrepentida y triste o esta persona no le quedó otra que alejarse porque bueno claramente no se llevaban de una manera sana bien también por momentos habla de una persona súper orgullosa que no quiere dar el brazo a torcer bien aunque está teniendo claramente está abriéndose a y separando separando las situaciones donde claramente no estuvieron realmente conexión ustedes también se ve mucha inmadurez en esta lectura así que claramente o esta persona piensa que sos una inmadura o un inmaduro o al revés pero creo que es algo que claramente es muy significativo en esta situación no sé si hace mucho te separaste perdón pisis pero bueno si claramente fue hace poco se ve que bueno están las cosas todavía muy muy candentes muy a flor de piel puede ser que estén teniendo inconveniencia en lo que es traba en el diálogo si ya pasaron hace unos cuantos meses pisis esta persona empezó a separar las cosas como tiene que ser lo emotivo por un lado lo mental por el otro es muy probable que esta persona quizás haya estado a la defensiva en toda esta situación se ve que claramente sintió que era la manera más adecuada de seguir adelante sin vos que realmente fue una tortura ¿sí? y se ve en cuanto al corazón y la mente que hubo situaciones de mucha mucha tristeza en cuanto a las acciones bueno yo veo acá dos historias así que vamos a tirar las dos me sale el regreso acción movimiento para esta quincena me sale el loco también que es cuando te animás de vuelta la reina de oros invertidos significa que es una persona que está más tranquila más dada más abierta a la comunicación y el papa perdón que habla sobre una situación súper súper analizada y pensada ¿sí? para un porcentaje es muy probable que haya una reconciliación un regreso expresión de sentimientos intimidad y una situación muy linda que van a vivir y para otro porcentaje claramente es una persona que tiene muchas ganas pero del dicho al hecho hay un largo trecho yo creo que el loco es para algunos nada más que es el animarse al tirarse a la pileta ¿sí? aún veo como que hay cierto recelo y no hay cartas de animarse sino todavía muy muy mental la lectura ¿sí? vamos a ver que salen con las cartas o yo sé el control una persona que controla sus emociones el maestro las posibilidades el florecimiento acá están para los que regresan darse cuenta empezar a meditar empezar a entender la situación como fue el que el no nadie evoluciona echando la culpa a los demás claramente uno tiene que ponerse a veces en los zapatos de la otra persona la culpa es el hecho del pensamiento de lo que perdió se ve que es una persona que constantemente está pensando todo lo que perdió más allá de la ilusión bueno ahí está de vuelta el juicio donde dije anteriormente que el juicio es algo que como el ave fénix que renace una transformación algo que está divinamente guiado ¿sí? acá están las dos cartas y despacio bueno a tener paciencia todavía Pisces esto es algo que va a llevar su tiempo va a llevar su tiempo a confiar en el universo que el universo ponga los momentos justo a tiempo ¿sí? y bueno se ve claramente Pisces que acá no se dejó de sentir bajo ninguna situación de ninguna de las dos partes quizás quizás para tu ex haya tenido que mantener el control para poder salir adelante con sus cosas con su situación te ve mucho en la lectura de una pareja que quizás estuvo casada o convivió en el caso que así sea tener paciencia yo creo que ustedes van a volver a conectar es cuestión de tiempo de que evolucionen y maduren está súper claro ¿sí? y bueno en el caso de que ya que sea algo muy muy pronto creo que ustedes tendrían que aclarar ciertas situaciones y podría ser que haya infidelidad también incluida ¿sí? me tenés cómoda tapices ¿bien? aclarar las situaciones pero bueno vamos a poner esta carta para terminar el florecimiento es una carta preciosa habla que bueno solo cuesta ahora salir adelante seguir adelante con proyectos que cada uno tenga y que todo se va a dar como tiene y quiere el universo ¿sí? Pisis te mando un beso enorme me encantó esta lectura dejame algún comentario me encanta leer lo que me ponen en el chat te invito a que actives campanita así en el próximo vivo estás presente Pisis si todavía no te suscribiste hacelo ahora activa esa campanita dame tu apoyo con ese like te invito a que conozcas mi página web www.supernova-delmediotarot.com y bueno Pisis a seguir esperando te mando un beso grande ahora en un ratito subo otro video de expareja ¿sí? ¿sí? ¿sí?